Se estima que el tránsito en la capital ha disminuido por lo menos en un 70% en estos días por motivo de la Semana Santa, lo que garantiza agilidad. Chris Lady Durán hizo un recorrido por las principales vías y nos informa en directo. Adelante Chris Lady. Hola, muchísimas gracias. Y en efecto, justo ahora nos encontramos en uno de los puentes peatonales de la avenida 27 de febrero, la principal de la ciudad. Y hemos podido notar, como pueden ver en imágenes, un increíble fluidez vehicular. Esto desde el inicio de la Semana Mayor, el tiempo de recogimiento espiritual de los dominicanos y que así también ha sido formulado por la Iglesia Católica. Durante nuestro recorrido por vías principales pudimos constatar un desahogo vehicular desde las primeras horas de la mañana, especialmente en la avenida John F. Kennedy, en la avenida San Martín, en la Winston Churchill, en la avenida Tiradentes, entre otras. Algunos conductores dan visto bueno a esta fluidez del tránsito porque, según cuentan, se ahorran más combustibles e incluso dan las vueltas más rápidas y lo que esto les favorece a las actividades del concho. Un poquito por la mañana, sí se apresa un poquito ahí en el quinto, pero después todo normaliza bien. ¿Ya es más fluido en estos días? Sí. Hay menos tapón que la semana pasada. Ah, ok. Si la gente está más recogida. Bueno, yo vengo de la autopista Duarte y del 25 y siempre hay más tapones ahora y está más flojo hoy. Hay menos tapones, es cierto. ¿Y eso por la Semana Santa? Por la Semana Santa. ¿Y desde cuándo ha estado más fluido el tránsito? Desde ayer más o menos. ¿Y se está ahorrando algo de combustible? Sí, se ahorra un poquito más de combustible, hay menos tapones. También hay que destacar que los kilométricos taponamientos a los que estamos acostumbrados en la gran ciudad, pues se debe también su disminución al cierre de las escuelas. Esta es la información. Yo ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muchas gracias, Cris Lady Durán.